¡Vamos! ¡Hola amiguitos! Hoy vamos a hacer el video de Deza. Estamos en Deza, provincia de Soria. Venimos a participar en la primera edición de la BTT Deza. Es una carrilita que han preparado aquí en el pueblo con mucha ilusión para darle vida aquí a estos pueblos, para darle la alegría. ¡Sí! Somos 150 participantes, hay dos rutas, la corta, la larga. Bueno, la larga son 60 kilómetros o algo así, con mil y pico metros de nivel. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a participar en la carrera de los pequeños. ¡Mira! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡A los cruzados! Cruzados Zaragoza, buenos días. Estamos aquí que vamos a ganar. Amigos, os vais a ganar. Sí. Oye, parecéis un club bueno, ¿eh? ¿Cuántos habéis venido? Al final hemos venido casi 32. Sí. Pero bueno, hemos venido a representación los buenos. Por lo menos el dorsal es el. Mira, 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 el dorsal número uno. Lo de vuelta a cinco ya voy estudiando yo, ¿vale? ¡Estamos justo! ¡Operento! ¡Espensación! ¡Espensación! ¡Apreta, apreta, apreta, apreta! Kilómetro 15 de carrera. Ya prácticamente nada más salir. Se ha roto todo. Se han ido dos por delante que estaban más fuertes que los demás. Justo delante de mí llevo un grupo de tres. Y yo iré sexto o algo así. ¡Ah! Estoy aquí en tierra de nadie. Así que me dejo caer. Aflojo un poco. Recupero. Me tomo un gel. De Nutrinoves. O una barrita. Y oye, a recuperar. ¡Ah! Esto está lleno de charcos, ¿eh? Ha llovido estos días atrás que ya hacía falta. Y hay algunos charcos, pero bueno. El terreno... Ciclable. Son... Son caminos. Sí que hay bastante piedra. Pero se hace muy bien. De momento, muy bien marcado. En dos o tres curvas había ya voluntarios. ¡Ah! Estos charcos te cortan el ritmo. ¡Hala! A comer. CBR. Comer, beber y a rueda. Pues a ver, hemos organizado, o hemos intentado organizar un recorrido que... Que intentando meter sendas, pistas, de todo un poco. Porque aquí tenemos, o sea, terreno bastante variado. Arcilloso, arenoso, de todo tipo. Y lo hemos intentado meter todo. La verdad que la gente yo creo que ha quedado bastante contenta. Porque en general, toda la gente que me está comentando y tal, dicen que bien. Así que, oye, fuerzas para más años y ya está. Temíamos un poco porque la zona no se conoce mucho. No sabíamos la aceptación que iba a tener. Hicimos una inscripción de 150 corredores y al final hemos tenido llenazo. Llenazo de gente de Zaragoza, de Soria, de La Rioja, de Burgos, un poquito de todos los lados. Ha salido bien la carrera, ¿no? Y ha salido muy bien. Yo creo que ha salido bien. ¿Al año que viene se repite? Al año que viene queremos repetirla. ¿Mismas fechas o cambiando? No, no, no. La idea es cambiar fechas. Si podemos, abril, mayo, cosas así, valoramos. Pero de aquí a un tiempo valoraremos todo, cuando se acabe. Bueno, enhorabuena que ha salido muy bien la carrera. Vale. Muchas gracias. No pasa nada, está todo controlado. Estamos acostumbrados a bajar. Un aplauso también, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Una prueba muy divertida. Guay, ¿eh? Ha habido terreno de todo. Ha habido piedras, ha habido charcos, ha habido arena, ha habido... ¿Cuántos terrenos tenéis aquí? Mucho. Es que te molado, es que te dan bien. Sí, sí, te dan bien. Lo único que he ido solo. Todo el rato solo. ¡Qué pasada! ¡Campeón! Mira, 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 mira cómo están aquí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿De Alhama? No. ¿Qué ha sido tu padre? ¿Qué ha sido tu padre con la bicicleta? ¿Cuántos dos? Es cerca media hora. ¿Ya has tirado aquí? Ya estamos, ya estamos. Ya se está anunciando. Es una ticleta unita bloguera. Es una ticleta bloguera. Es una ticleta bloguera. Pero mira, está bien. ¿Puedes estar ganando un premio? En David, en David. Es que seas un maravilloso. Que te digo, que conozco mucho a tu padre y es muy bueno, es muy bajo, pero con la bicicleta no has ganado. Va muy despacio. Lo vas a ganar en marcha. El sobrao, ¿sabes? Que viene aquí el sobrao. Lo vas a ganar en marcha. ¿Lo vas a ganar en marcha? ¿Robajamones? ¡Robajamones! ¡Robajamones! ¿Qué tal ha ido? ¡Súper bien! ¿Te ha gustado o no?